No, no sé, pero ya está. No podemos estar pensando en lo que más viene. Y hoy la derrota creo yo que es merecida porque Pachuca metió dos goles y nosotros tuvimos muy buenas oportunidades de gol, quitándonos los goles anulados porque aparentemente estaban dentro del juego, son fuera de juego muy pequeñitos. Y hay opciones en que la mitad que las deja correr por lo poco que es. Pero bueno, las dos opciones nos anularon y yo creo que es merecido, el marcador y la victoria para Pachuca. A veces pierde muy fácilmente la pelota. Mira, hoy cuando tuvimos la pelota le creamos problemas a la Pachuca. No así cuando empezamos a perder pasos fáciles. No quiere decir que los jugadores no se pueden equivocar, se pueden equivocar. Pero en la medida que se equivoquen en lo fácil es donde vienen los problemas para un equipo como el mío. Porque el equipo se alarga y ahí vienen las dificultades. Lo que necesita ser, tú bien decías el volumen, aumentarlo, pero que no sea tan pequeño porque por clausos llegamos a jugar bien, pero son muy pequeños esos hombros. ¿Qué es la suerte? Bueno, con una amargura importante, aunque con eso no se nos sigue nada. Porque tuvimos nuestros hombros de golpe, lamentablemente no. No aprovechamos después, creo que nos equivocamos atrás y vinieron los goles de ellos. Es un equipo muy ágil, muy peligroso. Y es que de hoy, sin temor a equivocarme, creo que hizo uno de sus mejores partidos. Me da pena que eso pase porque ahora yo trabajo para Morelia. Y el hecho de que ellos me traten así, no sé si lo merezco o no, pero tengo un montón de amigos aquí. Y yo creo que esos amigos me organizan siempre una bienvenida. No, no lo sé, no lo sé, pero yo les agradezco mucho. Porque a todas esas aficiones, a todos esos tubos, les tengo un cariño importante. Yo generalmente soy un tipo agradecido. Y bueno, en esta ocasión también tengo que agradecer ese cariño de la gente. Me hubiera gustado llevarme una victoria porque estamos metidos en líos de porcentaje fuertes. Y sin embargo, la alegría que me dio la gente, como que no se hace una buena amalgama. Se los agradezco, pero me hubiera gustado llevarme una victoria. Tenía arena. Los jugadores salían todos machucados, todos raspados, porque se raspa muy feo cuando echan arena. Y la razón la desconozco porque la cancha está en muy buenas condiciones, pero llena de arena. Mucho joven, hoy, gracias a Dios, el fútbol mexicano se ha superado muchísimo. Estos dos jóvenes son muy buenos, pero también Pizarro, Aguirre, el colegio que yo tengo. Y las selecciones menores están consiguiendo cosas importantes. Ya nada más nos hace falta dar un buen golpe con la selección mayor, que en un mundial o en una Copa de América, en un certamen de esos, porque yo creo que el fútbol mexicano ha progresado muchísimo.